Poco a poco se va alejando del foco mediático y se va reduciendo la presión corazonera sobre el ex marido de la infanta Cristina. Aún así hay imágenes que valen más que mil palabras, demostrando que en nada ha cambiado su relación con su hijo Pablo Urdangarini que cuenta con el apoyo incondicional de toda su familia en esta nueva etapa de su vida al lado de Aino Armentia y lejos de la infanta Cristina, Iñaki reapareció con su madre, Claire Liebert, sus hermanas Lucía y Laura y varios de sus sobrinos en el partido que el Barcelona de Balón Mano disputó recientemente en la localidad vasca de Saraus, y en el que el nieto del rey Juan Carlos volvió a tener un papel muy destacado. Feliz y muy agradecido por el apoyo de los suyos desde las gradas Pablo se derritió en muestras de cariño con su abuela, Claire Liebert, con la que demostró tener una maravillosa relación en un reencuentro familiar de lo más emotivo. Además de la matriarca, también dos de las tías del joven, Lucia y Laura, felicitaron orgullosas a su sobrino por los logros obtenidos en el campo con un sentido abrazo y risas que reflejan que los Urdangarín son una auténtica piña. Si el joven ya había enamorado a buena parte del país con su educación, su templanza y su saber estar tras la separación de sus padres, algo que le situó en el ojo del huracán mediático y le convirtió en un improvisado portavoz de la familia en su peor momento, ahora ha acabado de conquistar a todos viendo el cariño y la ternura con la que se comporta con su abuela, a quien no veía desde la pasada Navidad. Iñaki Urdangarín y su hijo Pablo dan muestras de la gran complicidad que les une, pero, además de presumir de complicidad con Claire, Pablo volvió a dar muestras una vez más de la especial relación que le une a su padre, que vibró emocionado viendo a su hijo en el campo de juego y con el que una vez acabado el partido compartió risas, confencias y sendos abrazos que demuestran que ha cambiado entre ellos a pesar de la historia de amor que el ex duque de Palma mantiene con Ainhoa Armentia. A pesar de que su novia continúa siendo la gran ausente en este tipo de planes familiares, Iñaki se mostró de lo más cómodo y relajado con su madre, hermanas y sobrinas, con las que dio un paseo en el que le vimos de lo más sonriente, demostrando el gran momento que está viviendo en esta nueva etapa de su vida después de obtener la libertad condicional.